Luego de poco más de una hora de audiencia, el Poder Judicial decidió cambiar la prisión preventiva del exsecretario de Alan García, Luis Navaguiber, por arresto domiciliario, por el plazo de 36 meses. La defensa de Nava argumentó su pedido dando detalles de la complicada situación de salud que atraviesa el exsecretario de García Pérez. En efecto, venimos a rogar con un sentido humanitario el cese de la prisión preventiva que está afectando en estricto la salud del señor Luis José Navaguiber. Que el señor Luis José Navaguiber padece de enfermedades crónicas, como las siguientes, fibrilación auricular, cardiovascular, arritmia, presión arterial descontrolada, presión ocular, pérdida de la visión ojo izquierdo, portador de marcapaso definitivo para el funcionamiento del corazón, diabético, paciente renal. El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, se mostró a favor del pedido de la defensa de Nava, añadiendo que este ha brindado información de suma importancia en la investigación del caso Lava Yato. Por lo tanto, no me queda más que adherirme al pedido que está formulando el abogado defensor. A través de una videoconferencia, Luis Nava, quien estaba con una pierna enyesada producto de un accidente, aprovechó y denunció ser víctima de constantes amenazas. Y debo decirle que aquí en el penal he sido amenazado de secuestro, para mi familia, no para mí, para mi familia, ¿no? Y recibiendo algunos hablaros y otros, oye, soy la bruja y no te metas con el agua porque te vamos a matar, ¿no? Si bien Luis Nava cumplirá arresto domiciliario, no podrá tener contacto con otros investigados del caso Lava Yato ni con algún miembro del partido aprista peruano. La fiscalía también dijo que pedirá resguardo policial para el exsecretario del fallecido Alan García.